¿Cómo tu posición para dormir afecta a tu futura relación? ¿Qué tienen en común King Kong, Forrest Gump y El Padrino? Todas son películas icónicas, sí, pero junto con muchas más de tus películas favoritas, también son posiciones para dormir que pueden decir mucho sobre tu vida amorosa. Antes de descubrir por qué tu amor por Rapunzel es importante en tu relación, presiona el botón de suscripción y activa la campana de notificación para unirte a nosotros aquí, en El Lado Genial. Número 22. King Kong. El amor puede ser todo un viaje a través de la jungla de la vida, llena de todo tipo de monstruos horribles. Ah, de acuerdo, tal vez no sean insectos gigantes como en la película, pero hay más monstruos metafóricos, ¿sabes? Pero hay un caballero con una armadura brillante, digo, un enorme gorila de pelaje negro para cada andaro. Tú sabes que estás bajo su protección ahora, y eso es mucho más fuerte que cualquier estereotipo o convención. Número 21. Enredados. Rapunzel, Rapunzel, suelta tu cabello para que puedas subir tu escalera dorada. Puede que funcione así en los cuentos de hadas, pero cuando se trata del mundo real, es probable que tu príncipe azul no lo diga. Y eso es porque tus magníficos rizos están en todas partes. Y alguien en tu dúo romántico tiene que limpiarlo todo, junto con el otro desastre que dejas atrás. Número 20. Forrest Gump. El amor es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. ¿Era la vida? Bueno, una vida amorosa con tu propio Forrest Gump está definitivamente llena de sorpresas. Ya que nunca sabes cuándo querrás salir a correr o hacer algo igualmente inesperado. Cuando eso suceda, no te muevas a la otra habitación con la esperanza de dormir un poco. Solo sosténlo cerca y susurra en su oído, a veces pasa. Número 19. Siempre a tu lado, Hachico. Al igual que Hachico, conocido como el perro que nos hizo llorar como bebés, amas mucho a tu familia. Sabes apreciar tu tranquila felicidad y estás listo para demostrar lealtad extrema. Esperas pacientemente a tu único y verdadero amor para que venga y te recoja. Pero si sientes que se está demorando un poco, solo sal y encuéntralo tú mismo. Número 18. Señor y señoras med. Ustedes han estado juntos por un buen tiempo. Así que de vez en cuando recurres a tus armas secretas porque tu pareja te está volviendo loco. ¿Qué tal si lo condimentas un poco? No, no estoy hablando de envenenar las comidas de tu pareja. Simplemente comienza con conseguir nuevas cortinas. El secreto de la felicidad en una relación está en las cortinas. ¿No lo sabías? Número 17. Poo Poo Panda. Mientras que otros pasan años buscando el ingrediente secreto para amar, tú ya lo has descubierto. No hay secreto. Si estás buscando a alguien especial, solo tienes que buscar a alguien que esté a tu lado. Después de todo, cada uno de nosotros es único. Incluso si tu superpoder es poder comer más empanadillas que nadie. Número 16. Actividad paranormal. Tu relación no es exactamente un jardín de rosas. Más bien es como una casa llena de sorpresas. De vez en cuando, algo se rompe y alguien grita. Pero, ¿no la hace más emocionante? Además, nunca te aburrirás inventando nuevos trucos, como una cámara de vigilancia en el dormitorio. Número 15. El rey león. Cada vez que tus padres te preguntan cuándo finalmente sentarás cabeza y aprenderás una o dos cosas sobre la responsabilidad, solo tienes dos palabras para ellos. Hakuna Matata. Esta maravillosa frase te ayuda a resolver todos tus problemas. Después de todo, tienes mucho tiempo para madurar más tarde. Número 14. Tiempos violentos. Lo que podría parecer una locura para los demás es, de hecho, su relación. Ustedes dos saben exactamente lo que quieren y se entienden como nadie más lo hace. Sí, incluso pueden sentarse en silencio y seguir disfrutando de la compañía del otro. Número 13. Eso. Tu deseo de ser popular te hace buscar constantemente fiestas divertidas y personas con las cuales pasar el rato. Pero, en el fondo, prefieres quedarte en casa con un par de tus amigos verdaderos. Así que hazlo. Y una cosa más, quítate siempre el maquillaje antes de irte a la cama. Número 12. Aladino. Para ti, el amor no se trata de estar con alguien de una familia muy acomodada. Dejas que tu corazón decida y nunca te vas arrepentido de ver un mundo completamente nuevo con tu otra mitad. Puede que no sean ricos, pero seguro que se tratan como la realeza. Número 11. 300. Tu corazón es tu propia Esparta y harás cualquier cosa para protegerla de los intrusos. Sin embargo, algunos intrusos son menos peligrosos que otros, por lo que debes considerar dejar entrar a los buenos. Número 10. El club de la pelea. Caos, redes sociales, trabajo, chismes. Caos, estás tratando desesperadamente de escapar de una vida aburrida que se acorta a cada minuto. Una cosa importante que debes recordar. La primera regla del insomnio es que no le envíes mensajes de texto a la gente durante el insomnio. Número 9. El hombre araña. Ambos están listos para poner el mundo de cabeza por el otro. Podrían pasar horas envueltos en los brazos del otro como una araña en una red. Número 8. La la la. Su vida es un interminable jazz. Y aunque ustedes son grandes bailarines, no se olviden de pagar las cuentas de vez en cuando. Bailar en la oscuridad puede ser romántico, pero vivir sin electricidad no lo es tanto. Número 7. Alien. A veces sientes que estás destinado a estar solo y que tus únicos compañeros son monstruos de tu pasado. Pero todos tienen derecho a ser felices, así que nunca te rindas. Y recuerda que incluso el gatito más lindo se convertiría en un monstruo si no lo alimentas a tiempo. Número 6. La era de hielo. Vivir como si no hubiera un mañana. Como en una cataclísmica era de hielo a la vuelta de la esquina, te enseña a apreciar el amor y el cuidado desinteresado de tu pareja. Pero aún así, consigue una segunda manta. No querrás congelarte, ¿verdad? Número 5. Drácula. Podrías ser fanático de las novelas góticas y soñar con extraños peligrosos. Pero, ¿por qué no darle a algunos de los buenos la oportunidad de amarte? Hay suficientes manipuladores alrededor. ¿Estás segura de que necesitas a un chupasangre particular? Número 4. Titanic. Nada en la Tierra los puede separar. Su amor durará mientras sus corazones perduren. Pero tal vez debas moverte a un lado. Hay espacio para los dos. Número 3. 50 sombras de Grey. Estás tan acostumbrado a ser un subordinado en el trabajo y en tu vida personal que casi olvidas lo que en verdad quieres. Deja de poner tu propia vida a un lado tratando de complacer a los demás y toma el control. Número 2. Ted. Su vida como pareja es siempre caótica. Y ustedes son los que se meten en las situaciones más locas. Alguien más ya se habría vuelto loco hace mucho tiempo. Pero se evitan el aburrimiento cotidiano. Costumbres raras, comida no comestible, vivir entre dos ciudades y siguen sus aventuras. Número 1. El padrino. Como un personaje de una película mafiosa, la familia sigue siendo sagrada para ti. Y si aún no has hecho una oferta que no puede ser rechazada, entonces tal vez sea el momento. ¿Alguno de estos suena como tú? Cuéntanos en los comentarios de abajo. No olvides darle a este video un me gusta, compártelo con tus amigos y haz clic en suscribirse para permanecer en el lado genial de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!